La reina, visiblemente afectada por los estragos del temporal, protagonizó un momento de cercanía con los ciudadanos, en medio de abucheos e incluso lanzamientos de barro que llegaron a manchar su rostro. Este gesto, lejos de generar controversia, fue analizado desde el punto de vista emocional por la psicóloga María Padilla, quien destacó la forma en que Leticia gestionó la situación. Padilla resaltó la capacidad de Leticia para mostrar lo que en psicología se denomina, empatía activa. Según la experta, la reina no solo se limitó a visitar la zona afectada, sino que escuchó atentamente a los damnificados y se dejó afectar por sus historias. La conexión que generó en este contexto, sumada a sus lágrimas, se convirtió en un mensaje claro de apoyo y consuelo hacia quienes atravesaban momentos difíciles. Leticia reflejó una empatía que va más allá del protocolo. Su comportamiento mostró una habilidad para conectar de manera genuina con las emociones de los demás, algo fundamental en tiempos de crisis. La psicóloga también destacó cómo Leticia asumió su posición pública como una oportunidad para inspirar y aportar en momentos de adversidad. Su reacción, que incluyó quedarse en Paiporta junto al rey Felipe VI para calmar la tensión, evidenció un liderazgo emocional basado en la solidaridad. Según Padilla, este tipo de liderazgo fomenta la percepción de que quienes sostentan poder lo hacen con responsabilidad hacia la humanidad.